Por segundo año consecutivo, la marca El Ventero del grupo Lactalis era patrocinador principal del club de baloncesto de Villarrobledo. Un acuerdo que se ha firmado hoy en las instalaciones de la empresa, contando con la presencia del concejal de deportes, Miguel Ergueta, Ignacio Elola, consejero delegado de Lactalis, y el presidente del CBV, José Luis Melero, además de directivos del club, la plantilla del primer equipo y su entrenador, Manuel Jiménez Jr. En este contexto, el concejal de deportes ha incidido en la importancia de este tipo de acuerdos, que suponen un apoyo fundamental para los clubes deportivos, agradeciendo el compromiso del tejido empresarial de Villarrobledo con el deporte local, como el caso del grupo Lactalis, que continúa con su apuesta por el baloncesto un año más, patrocinando al primer equipo que, compitiendo en Le Plata, recorre gran parte del país en cada temporada. Agradecerle, por supuesto, al grupo empresarial su aportación económica para el desarrollo del deporte aquí en Villarrobledo. Es un ejemplo, como muchos tantos otros empresarios de Villarrobledo, que están implicados al 100% a la hora de hacer sus aportaciones económicas para que se pueda desarrollar el deporte aquí en Villarrobledo. Un apoyo que señala que también ofrece el Ayuntamiento la medida de sus posibilidades, reconociendo la labor que realizan los clubes, como el CBV, a la hora de fomentar el deporte base, a lo que se suma la competición del primer equipo a nivel profesional. Por su parte, José Luis Melero ha mostrado su satisfacción con la continuidad de este patrocinio, ya que competir al nivel que lo hace el club requiere de una importante financiación, a la que colabora de forma fundamental el grupo Lactalis, orgullosos, dice, de poder llevar el nombre de Villarrobledo y de la marca El Ventero por toda España. Y para mí es tiempo de agradecimiento, en especial a Ignacio Elola, el consejero delegado del grupo Lactalis, por confiar nuevamente en el club baloncesto Villarrobledo. Para nosotros es un orgullo llevar el nombre del Ventero por toda la geografía española. Señala que desde el club trabajarán para realizar un buen papel en la nueva temporada que ya comienza y que esta colaboración pueda continuar por muchos años más. De seguir teniendo el apoyo del Ventero, en este caso, la marca El Ventero, pues poder seguir creciendo como club y, bueno, a ver si no está bien el año, podemos desarrollar un buen ejercicio y somos capaces de volver a repetir y que esta relación entre ambas empresas sea duradera en muchos años, muchas temporadas. Lo mismo espera el consejero delegado del Actalis, Ignacio Elola, que señala que este acuerdo responde a que desde el grupo empresarial entendieron que los valores del CBV encajan con los de la empresa, valores como la ambición, la sencillez o el compromiso que les hicieron apostar por el club el año pasado y renovar ahora este patrocinio, tras la buena experiencia de la temporada pasada, siendo buenos embajadores, dice, de su marca El Ventero. Este es el segundo año de nuestra apuesta por el patrocinio con el equipo de baloncesto. Desde el primer momento que conocimos el proyecto, que tuvimos la oportunidad de conocernos y de charlar, vimos que muchos de los valores que tiene nuestra compañía encajan perfectamente con los valores que representa el baloncesto en Villarrobledo. Los tenemos aquí representados. Ambición, sencillez, compromiso, creo que son valores que encajan perfectamente entre lo que es nuestra compañía y el baloncesto y por eso el acuerdo fue muy rápido. Y este año lo que hacemos es renovar ese compromiso, como hicimos el año pasado. El resultado fue muy satisfactorio para nosotros y creo que este año volveremos a tener también esa satisfacción de compartir un proyecto común. Añade que es objetivo de la empresa el implicarse en la sociedad local, algo a lo que contribuye este acuerdo con el deporte de Villarrobledo, compartiendo proyecto con el CBV y deseando muchos éxitos en la nueva campaña en Le Plata. Nuestra compañía se caracteriza por allá donde está y allá donde va por implicarse mucho en todas las actividades locales. Y en este caso el proyecto del baloncesto en Villarrobledo es un proyecto que nos parecía que tiene no solo un pasado que lo certifica, que lo garantiza, sino un presente muy prometedor y sin duda un futuro muy importante. Mejor embajador de una marca como el Ventero que el equipo de baloncesto que nos representa a todos. Por lo tanto, orgullosos, satisfechos de esta colaboración y con muchísimas ganas de que empiece la temporada. Y bueno, no nos ponemos objetivos, Junior, o sí. Bueno, yo creo que el equipo está en fase de crecimiento y estamos convencidos de que esta temporada va a ser todavía mucho mejor que la anterior. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte para esta temporada que empieza.